Cerradas se encuentran las taquillas de venta de etiquetes para buses que viajan hacia Buenaventura desde la terminal de transportes de Cali. En estos 15 días de paro, las pérdidas pueden ascender a unos 1.400 millones de pesos entre lo que dejan de vender las empresas de transporte en sus etiquetes, tanto de Cali a Buenaventura como de Buenaventura a Cali, y lo que deja de recibir la terminal de transporte por el no uso de sus facilidades operativas por parte de estas empresas de transporte. Las bahías donde se ubican normalmente los vehículos que van al puerto están solas. Por el paro, la empresa suspendió operaciones. Diariamente dejan de movilizarse 170 buses con 1.650 pasajeros. A esta situación se suma que por lo menos 100 personas se encuentran sin empleo, ya que las oficinas de la empresa de transporte se encuentran cerradas. Durante los días de paro, las personas que se han movilizado entre Cali y Buenaventura lo han hecho en transporte pirata, ya que los buses de empresas privadas son atacados por los manifestantes en la vía. En este momento, en situación de paro, los vehículos de las empresas legalmente autorizadas, pues con sus emblemas tienen el riesgo de que si se van a la carretera, seguramente pueden ser objeto de situaciones de desorden. Esta mañana nuevamente se presentaron enfrentamientos entre el ESMAD y la comunidad en el sector de Cisneros. Por un bloqueo sobre la carretera, las autoridades abrieron el paso hacia las 7 am.